Tres de la tarde, tres en punto, Blog Deportivo es el único show deportivo de la radio. Tres de la tarde, tres de la tarde, sí. Y a esta hora, sigue escuchando. A esta hora está con nosotros Carlos Darwin Quintero. Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes. De antemano, gracias por aceptar esta invitación a Blog Deportivo. ¿Cómo anda? Muy buenas tardes, gracias a Dios, todo muy bien. Por ahí, escuchando lo que dijiste en un programa tuyo. Que había diferencias entre el cuerpo técnico y usted, sí, esa fue la apreciación, sí. Entonces, quiero de antemano saber por qué afirmas algo que en realidad el equipo no está pasando, no está viviendo y pues me pareció de muy mala manera que salieras a afirmar algo sin antes tener el ser precavido y preguntarle a las partes, ¿no? Sí. Carlos, dígame una cosa. Uno en la vida tiene derecho a defender la cara que tiene, pero no la cara que pone. Sí. ¿Usted hizo mala cara o no? ¿O es una percepción que tenemos todos los de esta mesa cuando fue sustituido? No, no. Sí. Eso dentro de un partido normal que un jugador muchas veces no quiera salir. Pero eso no quiere decir que haya problemas con el técnico. Pero si tú, por una cara que yo hago, vas a salir a decir que el camerino de nuestro equipo está partido, pues me parece muy mal. No, no, no es por la cara. Y vuelvo y se lo sostengo, tengo una fuente interior de América de Cali. No, pues entonces tu fuente realmente le están dando pie para que a nuestro grupo lo indispongan. Porque entre el propio Lucas, cuerpo técnico, mi persona, todos los demás, no hay ni siquiera habido un esbozo de que haya problemas. Tenemos toda la admiración, todo el respeto, las ganas de demostrarle a la gente cómo se trabaja y los resultados. Si por ahí no se han dado, no quiere decir que porque estamos peleados, que porque nos llevamos mal, sino que es fútbol. Si vemos los partidos, han sido cosas ocasionales, más no porque el equipo esté partido. Entonces, esa fuente te está informando mal. Perfecto. Es la versión suya y la versión de nuestra fuente que queda a consideración en el tiempo. El tiempo es el que nos va a decir qué tan buena es la relación. El tiempo es muy sugestivo porque si los resultados no se dan, vas a decir que... Ah, no, 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 es que no me refiero al resultado, porque si no le contaron la película completa, lo que hemos pedido es que debe haber la intervención de alguien que trate de conciliar las diferencias. Las diferencias del... No, no, pero es que no hay ninguna diferencia entre los jugadores. No hay diferencias. Hemos tenido charlas entre todos porque todos queremos lo mejor para la América. Entonces, por eso me pareció muy extraño que un periodista tan prestigioso en la forma en que tú tenías saliera a afirmar algo que nuestro equipo no está viviendo. Sí, no, esa parte de verdad no me preocupa porque si hemos estado acostumbrados a algo que se desmiente y después con el tiempo se ratifica. Y lo digo desde la experiencia, por ejemplo, del caso de Aquivaldo Mosquera. Nos volvieron añicos cuando dijimos que Aquivaldo y Peckerman estaban en diferencia. ¿Y qué pasó? Que Aquivaldo salió en este programa con el paso del tiempo y dijo sí, tuvimos diferencias. Pero ese no es el tema. Bueno, este no es el caso en este momento en nuestro equipo. No hay ningún discurso, ninguna molestia. En el momento que hace el cambio, le digo, no quería salir porque sentía que podía ayudarle al equipo. Me dice que tenemos partido jueves, vengo de estar cargado y es normal que esa clase de partidos uno como jugador no quiera salir, pero no hay por qué decir que el equipo está teniendo cosas en el camerino porque eso es indisponer. Sí, indisponen las malas caras, Carlos. Porque el comentario fue después de todos los comentarios en las redes que usted salió bravo. Sí, usted estaba molesto cuando lo cambiaron. No, es normal. Los jugadores de calidad y que quieren estar en el campo, a quién quiere salir nadie, pero siempre se aceptan. Pero por algo así no tienes por qué afirmar que en el camerino, y no solo yo, sino que los grandes, muchos de los grandes están disgustados con el profe cuando no es así. Lo único que le quiero decir, Carlos, es que aprecio mucho el respeto con el cual usted se está dirigiendo en esta declaración. Ah, no, es que el respeto siempre es ante todo. Uno siempre tiene que respetar. Primero, antes de lanzar un comentario o algo, dirigirse a las personas involucradas porque no hay que generar ese tipo de molestia, como te digo. Y voy a hacer un pacto con usted. Le voy a pedir al... Bastante. Claro. Eres un periodista bastante reconocido, que mucha gente sigue lo que dices, respetado, y mucha gente cree lo que tú dices. Pero si tú vienes a mí y me pides una nota, oye, Darwin, ¿verdad que estás enojado? ¿Pasa esto? Tengo por seguro que si pasara, como muchas veces en lo largo de mi carrera he tenido mis desencuentros con técnicos, pues te voy a decir, sí, pasa esto, pero en este momento te lo puedo asegurar y afirmar de que con Lucas he encontrado a alguien que realmente sabe de fútbol y es alguien que, de lo que me gusta, como me gusta el fútbol a mí, veo muchas cosas que quiero aprender en su momento cuando ya no voy más al fútbol. Sí. Carlos Darwin, vamos a hacer esto. Yo voy a hablar con la fuente de América de Cali. Si me autoriza la fuente, lo llamo a usted personalmente y le digo quién es y cuál fue el modo y lugar. El modo y lugar. Ok. ¿Le parece? Ok. ¿Le parece? Me parece. De resto, de resto, lo único que le quiero decir es que el respeto con el que se ha manejado esta declaración me parece más que ejemplar. Más que ejemplar. Así tiene que ser, sí, porque Carlos Darwin pudo haber salido en otro medio a echar pantano y a decir rabiosamente cualquier cosa. No, 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 no lo ha hecho. Tiene que ir de frente y hacer las cosas bien. De acuerdo. Bien. Nunca hablar ni decir nada a la espalda de nadie. Por eso dije, quiero hablar con él para que me diga por qué se está diciendo. Y si dices que tienes una fuente, me encantaría que esa fuente, un mano a mano así, me dijera qué motivos tiene. O si ha escuchado algo de mí, que yo haya dicho algo en contra del profe, que si no haya visto discutir. Porque al final siempre estamos de acuerdo y soy consciente que en los equipos grandes los resultados siempre mandan. Y hoy porque por ahí no se nos está dando, no quiere decir que sea por un conflicto, sino porque el fútbol muchas veces no te da el resultado por el que tú trabajas. Le puedo hacer una pregunta que tiene que ver con los métodos de trabajo. América trabaja de una hora, ¿cuánto trabaja en materia de ataque? Trabajamos casi todo el tiempo para atacar. Si en algo estamos muy enfocados es en finalizar, en ese timing, esas llegadas que tenemos en poderla finalizar de la mejor manera. Porque, como te lo dije ahorita, si vamos al trámite de los partidos, tanto como Nacional, como Medellín, como Pasto, se ven los resultados, pero nosotros siempre dominamos. Fuimos los que más llegadas tuvimos, mayor tiempo el balón, pero en el fútbol pasa esto. Los resultados son los que mandan y el trámite no se ve mucho. Ya, Enrique, ¿qué papel tiene defensivamente en el proyecto de juego, en el plan de juego? Es alguien de toda la confianza del Profe Lucas. Siempre le está diciendo a los defensas cómo moverse, cómo tienen que pararse. Les enseña mucho porque ganó y ganó bastante siendo capitán de un muy buen equipo. Entonces, tiene voz autorizada para enseñarles todo lo que vivió a los defensas. Ya, Alexis Enrique, nos referimos, cuando decimos Enrique, nos referimos a Alexis Enrique, que evidentemente es el jugador más ganador en materia de títulos. En la estrella nacional, sí, junto a Armani. Sí, junto a Armani fueron los que más ganaron. Bueno, pues el deseo es el que se superen los malos momentos, así sean las sustituciones, Carlos, y que quedemos pendientes. Yo hablo con la fuente hoy, en las horas de la noche, porque no me atiendes y no de noche. Le puedo decir cómo me dijo, textualmente me dijo, están molestos los veteranos por la exigencia. Ese fue el término que me dijo. Ese fue el término que me dijo. No me dijo ni que usted lo había puteado, ni que usted lo había agredido, ni nada así. Nosotros los grandes somos los que más nos decidimos a nosotros mismos. Entonces, que nos exija el técnico es normal. Y no solo el técnico, este equipo, esta institución, siempre exige lo más alto posible, el rendimiento más alto posible. Entonces, como te digo, la fuente que te está informando esas cosas, por ahí quiere desestabilizar un proyecto que apenas empieza y que estoy más seguro que va a dar más alegrías que esos momentos no tan gratos como lo estamos pasando ahorita. Bueno, Carlos Darwin, un abrazo. De nuevo, nuestra gratitud por el tono de la nota. Ok. Un fuerte abrazo y bendiciones. Cuidámosle. Carlos Darwin Quintero. Ahí tienen pues ustedes el tema. Desde ayer nuestro equipo de producción lo estaba buscando y también nos encontramos la vía que él también quería hablar en el programa. Lo escuchó. Pero él sí se vio molesto después del cambio, ¿no? ¿Cómo, cómo? Él sí se vio molesto después del cambio. Sí, sí, pero él también tiene razón en algo. Claro. Que uno puede salir molesto y ese no es el... La circunstancia del momento. La circunstancia del momento. Pero antes del cambio, creo que Lucas habla con el jugador. Y el jugador como que está de acuerdo quizá con esa modificación porque lo acaba de decir, estaba cargado y se tiene que cuidar para el partido del jueves ante Nacional. Y si él no reconoce en ese momento la decisión del técnico y cuando él lo cambia y sale molesto, entonces... No, pero... No, pero sabe que Javier... Pero el subjetivo puede haber sido por otra cosa. Sí, sí, sí. Pero creo que yo hago un acuerdo previo. Yo me baso en la fuente que me dijo está costando. Bueno, ¿cuál es la otra argumentación? Porque lo dije ayer con nombre propio. De Águila me dijeron, el equipo lo reventó Lucas con el manejo justamente de los jugadores veteranos. Que se reflejó... Que se reflejó en los cuadrangulares. Sí, en los cuadrangulares. Exactamente. Eso fue lo que se obtendió, ¿verdad? Exactamente. El tema va por ahí. El tema es cómo llegas a un grupo ya consolidado donde hay jugadores que le sacan, en experiencia, le sacan kilómetros de ventaja al director técnico. ¿Iba a decir Castelzi? Sí, con relación a los cambios. Claro, claro que al jugador de fútbol no le gusta salir. El que siente el fútbol así jugando entre amigos, no le gusta salir. Sin embargo, yo creo que hoy por hoy hay determinados jugadores que representan mucho más en algunas instituciones que van a tener que tener cuidado a la hora de que sean sustituidos. Porque hoy en día las cámaras...